Nosotros nos convocaron ante la noticia de que se encontraban restos de huesos, posiblemente de humanos, nos fuimos presentes en el lugar. Acá está trabajando gente de la Dirección de Arqueología, a cargo del licenciado Acosta, quien nos manifiesta que los restos que se encontraron en el lugar serían material oso asociado a una cerámica prehispánica, por la cual ellos nos solicitan que, además de los restos que tenemos a la vista, posiblemente existirían más restos, para lo cual ellos nos solicitan que se resguarde el lugar en la zona, para que ellos en el día de mañana puedan seguir trabajando y asimismo hacer trabajo de su especialidad, analizarnos para después remitirnos el informe pertinente. ¿El seguimiento de la justicia cómo va a continuar? Y nosotros vamos a quedar a la resulta de lo que la Dirección de Arqueología nos informe, porque aparentemente a prima fase se tratarían de restos que datan de aproximadamente mil años. Se estaba cavando para realizar una puesta a tierra, una jabalina, una descarga a tierra, y estábamos cavando y empezaron a aparecer restos de tinaja, cosas así, después huesos que suponíamos nosotros no eran de animales, y por último aparecieron dientes, dientes y muelas, eso fue todo. ¿Específicamente qué fue lo que encontró, cráneos y esas cosas? ¿Cómo constató usted que eran restos humanos? Y aparentemente a simple vista no eran de animales, así que bueno, sí, un pedazo de cráneo que suponemos nosotros, ¿no? Y muelas, muelas que son muy parecidas a las nuestras, así que eso fue lo que nos llamó la atención. ¿En ese momento qué fue lo que se le cruzó por la cabeza? ¿En ese momento llamó a las autoridades? No, uno está acostumbrado a encontrar, digamos, huesos, solo que nos llamaba un poquito la atención, nomás que no era lo que siempre encontramos. Pero no, no sé quién llamó a las autoridades. Nosotros terminamos de hacer el trabajo y gente de acá, de los otros pabellones, debe ser que llamó porque ellos estaban viendo los huesos.